5 diferencias entre el pingüino emperador y el pingüino rey. El pingüino rey y el pingüino emperador son dos de las especies más conocidas de pingüinos, y también dos de las especies que generalmente suelen confundirse entre sí, debido a su apariencia similar. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ambos, tanto físicas como geográficas, que pueden ayudarte a distinguirlos. Quizá la más importante es que viven en lugares distintos. El pingüino emperador es endémico de la Antártida y tiene a sus crías en el interior del continente, mientras que el pingüino rey habita varias islas subantárticas y prefiere mantenerse alejado de los bancos de hielo. La segunda diferencia es la altura y el peso. Si hay algo en lo que el emperador destaca, es en tamaño. Esta especie es la más grande de todos los pingüinos, y claro, supera la altura y el peso del pingüino rey. Puedes darte cuenta de esto si observas la figura del emperador, alargada y robusta, pero no tan rechoncha. La tercera diferencia radica en su coloración. Si les damos un rápido vistazo pueden parecernos casi iguales, pues ambos tienen zonas con plumas blancas, negras y amarillas. Pero fíjate en el patrón y en la intensidad del color. Mientras el pingüino rey cuenta con dos parches en forma de cuchara, a cada lado de la cabeza, de un intenso tono anaranjado o amarillo que se extiende hasta la parte superior del pecho, el emperador tiene parches más amplios y de un sutil amarillo que se desvanece a partir de la barbilla. La cuarta diferencia que los distingue es el pico. En ambos es estrecho, alargado y un poco curvado hacia abajo, pero el del pingüino rey es ligeramente más largo, con la superficie inferior casi recta. Además, la franja anaranjada del pico de este es de un tono más intenso. La quinta diferencia solo puede apreciarse cuando tienen poco tiempo de haber salido del huevo. Si no sabes si un polluelo es de pingüino rey o emperador, basta con observar el color del plumón, pues el de las crías del rey es enteramente marrón, y el del emperador es grisáceo y negro. Una vez que se reconocen estas características, es mucho más fácil distinguir ambas especies. Para más información visite bioenciclopedia.com. Derechos reservados bioenciclopedia.com.